Hola que tal estimados amigos un saludo para todos ustedes y vamos a conversar de temas económicos y creo que es necesario porque hasta la fecha de hoy no he visto ningún candidato ni la señora González ni no voy a referirse sobre el acuerdo, así es el acuerdo que está vigente hay que recordarle que el Ecuador ha firmado un acuerdo con el FMI para que nos dé dinero haciendo de dinero, a cambio el FMI dicta las políticas económicas del país y vean como la hemos estado pasando muy mal aumento del precio de los combustibles, quererle subir impuestos a la clase media, a la clase baja, bajarle a los millonarios se puede decir medidas como quitarles derechos laborales, aumentar la jubilación, etcétera, etcétera esos acuerdos están vigentes y el FMI cada vez presiona y presiona y presiona para que cumplan o si no caso contrario no les da el financiamiento, no les afloja el dinero, así es y tantas veces hemos conversado que en ningún país del mundo las fórmulas económicas del FMI han funcionado ninguno, yo les hago esta pregunta, en qué país del mundo con las políticas del FMI ha logrado el desarrollo ha logrado llegar al primer mundo, ninguno, ninguno y es necesario que tomen posición tanto Novoa como González a ver qué van a hacer con el el acuerdo vigente firmado con el FMI voy a mostrarle la captura de pantalla de lo que dice aquí el economista Marco Flores vean lo que dice aquí pronto veremos al FMI exigiéndole al nuevo gobierno que Ecuador eleve el IVA libere los precios de todos los combustibles incluido el gas, así es el gas de uso doméstico privatice las empresas públicas y continúe con el austericidio es hora entonces de que los dos candidatos informen a los ecuatorianos cuál será su respuesta si mi estimos amigos, cuando se posesione el nuevo gobierno el FMI de una los va a presionar que hagan todo esto aquí, porque eso está en el acuerdo eso firmó Lenín Moreno y eso lo ratificó Guillermo Lazo entonces vemos que Lazo es derecha es tiempo de que la señora González se pronuncie porque Novoa todos sabemos que él es de la línea neoliberal es el de la línea de seguir con el acuerdo del FMI vean su vicepresidente Verónica Abad que le quiere quitar toda la gratuidad de salud y educación a la gente entonces la señora González tiene que ya decirle al país y al mundo entero su posición sobre el FMI y decirle señor el FMI vamos a pagarle poco a poco pero con mis condiciones yo no le voy a subir el IVA a la gente pobre, no le voy a subir la edad de jubilación no voy a quitarle el subsidio de los combustibles, peor al gas así es, eso es lo que está firmado y me olvidé de mostrar lo que está en el acuerdo el FMI, el FMI pide que eliminen el subsidio al gas, al gas doméstico actualmente está el tanque en 1.60, 1.80 pero creo que en muchas partes lo venden a 3 dólares ya incluido con la traída de domicilio ya más o menos investigando un poquito si le quitan el subsidio al gas estaría como entre 18 y 20 dólares cada tanque de gas se imaginan, de 3 dólares a 20 dólares el tanque de gas sería algo muy, un fuerte, un golpe muy fuerte a los bolsillos y economías del pueblo la clase media, la clase baja y eso es lo que quiere el FMI además el FMI insiste y quiere que se recorte y llegar a la inversión cero en salud-educación el FMI quiere que no se invierta en salud, ni en educación, ni en infraestructuras es decir carreteras, etc. para que todo ese dinero sea pagado a la deuda externa al FMI le vale 3 pepinos el bienestar de los ecuatorianos lo que ellos quieren es que se les pague su deuda, nada más así, si me has estimado amigo eso es lo que siempre ha sido el FMI, no hay ninguna sorpresa nadie ha inventado el agua tibia aquí por eso, les repito vamos dándole el beneficio de la duda Novoa y González tienen que pronunciarse sobre el acuerdo de FMI lo van a respetar, lo van a seguir o van a conversar para cambiar las condiciones porque si yo fuera presidente yo voy directamente con mi ministro de finanzas canciller a hablar con los representantes del FMI y sabe que es porque aquí todos conversando llegar a acuerdos saben que les vamos a pagar pero no me pidas no me pidas destruir a mi propio pueblo no me pidas subirle la jubilación no me pidas quitarle el subsidio combustible porque eso va a crear un efecto contrario recesión, inflación relaja un caos completo contracción económica yo así de frente le diré a los representantes del FMI yo te voy a pagar pero con otras condiciones pero de que te pago y te pago lo importante es pagar y se cambian las condiciones así de simple vamos a ver qué posición toma la señora González y el señor Novoa eso es lo que les queríamos conversar muchas gracias le den me gusta escriben los comentarios que piensan de esto y compartan para que llegue a más personas suerte para todos ustedes y a cuidarse nos vemos chao gracias